Para mañana martes 29 de mayo a las 10 y media de la mañana tendrá lugar en la Casa de la Cultura de nuestra localidad la inauguración de la exposición de los trabajos realizados en los distintos talleres. Esta exposición se podrá visitar hasta el viernes 1 de junio de 8 de la mañana a 2 del mediodía. Por otra parte, aquellas personas que estén interesadas en participar en el taller de ejercicio físico tendrán que apuntarse previamente en la Delegación de Igualdad situada en la Casa de la Cultura. Las actividades que se llevarán a cabo de forma gratuita son los siguientes Pilates, Step, Batuta y Jaspán. En cuanto a los horarios de la actividad serán de 9 a 10 de la mañana y de 4 a 5 de la tarde en el pabellón José Moral y de 5 a 6 de la tarde en el Círculo Joven lunes, martes y jueves. En cuanto a la exposición de restauración de muebles, esta se expondrá en el antiguo colegio Andrés Bernaldez. El martes se podrá visitar en horario de 10 de la mañana a 1 del mediodía y el jueves de 4 a 7 de la tarde. También se encuentra el taller Aula Abierta. Aquellas personas que estén interesadas podrán participar en las distintas técnicas que se llevan a cabo en dicho taller.